Cumpliendo el compromiso social y en representación del gobernador bolivariano de Estado Zulia, comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, estamos en el centro de Maracaibo, en el Parque Urraneta, para hacer entrega, señalar un compromiso social con todas las parroquias del municipio de Maracaibo, una inversión de 4.600.000 bolívares, entrega de enseres de línea blanca, de línea marrón, para las personas más vulnerables, más necesitadas. Este es el producto de la revisión de todas las peticiones que le entregan al ciudadano gobernador en cada una de las actividades, todo el equipo del despacho del gobernador verifica, hace las filtraciones y hoy estamos dándole respuesta, como es de costumbre, a esta población, con entrega, no solamente la entrega material de enseres, sino la calidad de los artefactos que estamos entregando en el día de hoy. Es la respuesta de un compromiso social que se instauró desde que nosotros hemos desarrollado esta gestión de gobierno. Agradecida de verdad con el gobernador por la entrega de la cocina, que en verdad me ha hecho mucha falta y que bueno, en la mañana de hoy, totalmente conmovida, ok, por esa entrega y bueno, que gracias a Dios, mucha gente en verdad lo necesitamos y aquí estamos, pues, y seguiremos el apoyo con el gobernador Arias Cárdenas. Gracias.